¿Qué tal, querido televidente? El día de hoy nos encontramos aquí en Guanajuato Capital, donde venimos a preguntarle a la ciudadanía capitalina por quién piensa votar este próximo 2 de junio. Recordemos que este domingo ya se llevarán a cabo las elecciones para elegir tanto a la presidencia de la república como a gobernadores o gobernadoras, en este caso, senadores y diputados y aquí en Guanajuato Capital elegirán a su próximo alcalde municipal o alcaldesa. Veamos qué opina la ciudadanía. Aquí en Guanajuato, por mi jefe Medrano. ¿Por qué? Pues no sabría cómo decirle, ¿verdad? Pero es un ángel. Por ellos, Morena. Yo por Morena. ¿Por qué, señora? Pues yo pienso que es el que va a ver mejor por nosotros. Porque ya ve que muchos nos han fallado, ¿verdad? Nomás nos prometen y no. Es lo mismo. ¿Por Samantha Smith? ¿Por Samantha Smith? ¿Por qué? Porque la gente respete. Pues aún lo estoy pensando, la verdad. Aún estoy viendo ahí por cuál me decido. ¿Y la balanza con Mar, dónde se va? Pues yo creo que a lo mejor podría ser por Morena, aunque aún me estoy como que debatiendo si elijo ese partido o me voy por Movimiento Ciudadano. ¿Del TV8? Me voy a ir por el... ¿Por Medrano? Ajá. ¿Por Morena? Sí. Igual por Presidenta, también igual. A ver qué tal nos va. Por el pan. ¿Por qué? Por los apoyos. Bueno, yo siento que por los apoyos que ha dado y siento que es la mejor opción. No, yo por Morena. ¿Por Morena? ¿Por Medrano? Sí. ¿Por qué? No, pues yo pienso que ya es hora que haga como un cambio, ¿no? Y... pues no, pues siempre quedan los mismos, o sea, puro pan y PRI, ¿no? Yo no... no he visto mucho cambio. Pues de ahora que entró este... el nuevo Presidente, yo sí he visto algunos cambios. Bueno, a mi padecer, no sé. ¿Y esa suborda está con...? Sí, con Morena. ¿Cuál es...? ¿Cree que serán...? Para mí ahorita el señor Medrano. ¿Por qué? Bueno, no, porque este... ha tenido mucha... porque tiene más humanidad. Siento que tienes un ser más humano, más completo, este... más confiable. Morena. Pues nunca va a haber cambio. Todos son iguales, corruptos. Nomás cuando quieren agarrar el hueso ya andan diciendo. Ya tienen el hueso y ya no hacen nada. Ya eso viene sobrando, pero... No le voy a Morena. Para Morena, por Medrano. ¿Por qué? Pues porque todos decimos que el cambio. Y a ver cómo nos va con él. Pues ahí lo tiene, querido televidente, la opinión de los capitalinos aquí en Guanajuato. Que sin duda, la capital se pintará de guinda. Pues al menos siete de los que encuestamos el día de hoy nos han dicho que sin duda están con Jorge Antonio Rodríguez Medrano, quien representa la Cuatro Transformación con Morena. Una persona nos dijo que está indecisa entre Movimiento Ciudadano y Morena y dos solamente nos respondieron que votarían por Samantha Smith de la coalición PAN PRI-PRD. Sin duda alguna, Morena las lleva de ganar. Sin embargo, también algo que tenemos que mencionar es que ni el Partido Verde ni del Trabajo ni del Partido del Trabajo figuraron en este sondeo ciudadano. Ningún ciudadano nos mencionó que votarían por ellos, pero sin duda alguna, Morena piensa arrasar con Guanajuato capital. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Soy Rodríguez, informo Victoria Vera.